Señoras y señores legisladores, se encuentra en el orden del día de esta sesión un dictamen con opinión favorable para ratificar un tratado internacional con los Estados Unidos de América, que es justamente el relacionado con los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Estamos hablando de una riqueza de la nación. Estamos hablando de un tema muy importante también desde el punto de vista de la industria petrolera nacional y estamos tratando de un asunto relevante en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Este documento que se encuentra en manos de la mesa directiva y que se le ha dispensado la lectura no fue presentado en la Comisión de Energía. La Comisión de Energía se reunió y aprobó el contenido del tratado firmado en Los Cabos por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos sin que hubiera dictamen, sin que estuviera presente la primera comisión a la que fue turnada, que es la de Relaciones Exteriores América del Norte. Una comisión que aprueba un dictamen que no está escrito es una irregularidad tremenda, señor presidente. ¿Cómo aprobar un dictamen en una sesión, en una reunión de comisión si el dictamen no está escrito todavía? ¿Por qué tiene importancia el dictamen? Porque el dictamen tiene que evaluar el contenido del tratado firmado entre los dos gobiernos y puesto a la consideración de ambos congresos. Porque tiene que ir acompañado por un listado de decisiones legislativas mexicanas con el propósito de que una vez entrado en vigor, si acaso esto ocurre, México disponga del marco legislativo necesario para poder hacerle frente a la aplicación del tratado. Yo les pregunto qué papel va a jugar aquí la Comisión Nacional de Hidrocarburos creada por el Congreso. El PRI ayer logró la aprobación de un punto de acuerdo pidiéndole al Ejecutivo que le dé dinero a la Comisión para que pueda funcionar. Pero el Congreso es el único que le puede dar las tareas concretas, específicas para la administración del tratado de yacimientos transfronterizos. Esta situación irregular de este dictamen aprobado sin que estuviera escrito primera vez que yo me entero de algo así en el tiempo que he estado en el Congreso nunca llegué a ver estos extremos hay que tomar en cuenta una propuesta mía que fue rechazada en la Comisión el mismo día que compareciera ante Comisiones Unidas el Secretario de Energía para discutir el contenido del tratado para que respondan preguntas sobre su contenido y pueda haber una deliberación la Comisión de Energía no deliberó sobre el contenido del tratado dijeron que era una maravilla y ya que vaya el presidente de la Comisión de Energía y la presidenta de la Comisión de América del Norte al Capitolio porque el trámite en el Congreso Norteamericano prácticamente está detenido ahorita te voy a explicar por qué Camarillo nada más agarra posición de aprender por primera vez en tu vida y no de hacer camorra la diplomacia parlamentaria se entiende en México como ir a visitar a otros parlamentos y les explican a uno cómo funciona y uno aprende muchas cosas y luego van a ver a los gobiernos y pasean y todo la diplomacia parlamentaria consiste en ir a llegar a acuerdos aunque sean verbales con otros congresos para hacer cosas juntos y esta es la que no hacemos no hacemos casi lo que tenemos que ver es cuál va a ser el carácter Camarillo a ver si tú lo sabes y me lo vas a venir a explicar a la tribuna cuál es el carácter jurídico de este documento en el sistema normativo de los Estados Unidos no se ha decidido todavía las comisiones dictaminadoras en el Senado no han entrado al análisis del contenido del documento primero tienen que definir cuál es su carácter jurídico exacto preciso ahora por qué no tomamos contacto con el Congreso de los Estados Unidos para ver si ellos van a estar en situación de tratar de modificarlo eventualmente o no va a ser así nosotros estamos poniendo todas las canicas en una cesta al aprobar o ratificar el tratado ellos no todavía no se no se deciden en este punto esta no es una buena forma de llevar a cabo relaciones entre dos países no es buena forma las relaciones buenas entre dos países que cuando van a hacer algo juntos vayan acompasando su acción y generen por lo tanto un efecto recíproco así se hacen esas cosas lo que se nos presenta ahora con la prisa que les entró es porque el periodo ordinario va a terminar pero el Congreso no señores y después de este Congreso va a venir otro Congreso o sea no se suspende la existencia de un Congreso por lo tanto no importa que cambie la legislatura el único que puede proponer la ratificación de tratados en el Senado es el Ejecutivo entonces yo entendería que el partido del gobierno tuviera la prisa horrible que tiene pero que el PRI la tenga me parece ya muy sospechoso francamente bueno si van a ser gobierno con más razón esperense me están diciendo aquí Arroyo Vida van a ser gobierno bueno pues esperense habla de Guanajuato no está más difícil les recuerdo que están prohibidos los diálogos señor presidente prohíba usted a su vicepresidente que está sentado a su izquierda que no esté interrumpiendo al orador y al orador le pido que vaya concluyendo su intervención soplarle decirle lo que tiene que decir yo pienso que es una imprudencia en este momento proceder a la ratificación que hay que volver a hacer todo desde un principio el examen en comisiones la comparecencia del secretario de energía la relación con el Capitolio la lista de las adecuaciones legislativas que se tendrán que hacer para poder poner a nuestro país en las mejores condiciones en la ejecución de este tratado las implicaciones que esto tendría desde el punto de vista del Congreso mexicano todo es toda esa tarea no se ha hecho y lo peor de todo es que el presidente de la comisión no la quiere hacer el presidente de la comisión me dijo antes de la reunión de la comisión de energía que no se iba a proponer la votación del tratado sino el inicio del procedimiento para su análisis y la ruta crítica para llegar a la aprobación estando ahí en la reunión un senador propuso que se aprobara en ese momento no había dictamen se desechó mi propuesta y se aprobó con el voto de todos los demás la propuesta de darlo por aprobado sin dictamen luego pasó a la comisión de américa del norte hicieron algo parecido no sé ni qué hicieron yo digo que esto no es serio estamos hablando del petróleo y del gas no es de ustedes señores la propiedad de los hidrocarburos es de la nación hay que tener un poquito más de respeto por los bienes de la nación y ser más serios en las relaciones de México aunque tengamos un gobierno carente de absoluta seriedad en sus relaciones internacionales que el Congreso por lo menos algo de seriedad tenga pido por lo tanto que se apruebe la moción suspensiva y que las comisiones dictaminadoras se aboquen a hacer su trabajo muchas gracias